Zaha Hadid Zaha Hadid fue una gran emprendedora. Su historia nos inspira y es un modelo a seguir. Zaha Hadid nació en Baghdad, Irak, en una familia de clase alta árabe suní. Su padre fue un importante industrial de Mosul y dirigente político que ocupó el puesto de ministro de finanzas en el gobierno de Al-Karim Qasim. Zaha realizó estudios secundarios en Suiza y Gran Bretaña. Estudió matemáticas en la Universidad Americana de Beirut y obtuvo el título de arquitecta en 1977 en la Architectural Association de la Ciudad de Londres. Al egresar de la universidad, fue convocada por su talento y capacidad a ser socia en The Office of Metropolitan Architecture, una firma internacional dedicada a la arquitectura contemporánea y al urbanismo. Sin embargo, su perfil emprendedor y su deseo de ser independiente la llevó a fundar en Londres el Zaha Hadid Architects, un estudio de arquitectura que actualmente cuenta con más de 400 empleados. Sus innovadores y creativos diseños la han convertido en una de las arquitectas más reconocidas del mundo contemporáneo. Entre sus obras se puede mencionar la central de BMW en Alemania, el Museo Maxi de Roma y el Le Avenue Libertador, un emblemático edificio ubicado en la Avenida Libertador de Buenos Aires. El talento creativo de Zaha Hadid no se limitó a la arquitectura. También se destacó en la decoración de interiores, los diseños de muebles y de productos como el SICAR, un prototipo de auto con tres ruedas propulsado por hidrógeno. Además, colaboró con marcas de ropa como Lacoste, para la cual diseñó originales zapatos. Esa incursión en el mundo de la moda la llevó a crear su propia marca de ropa con la que se vestía habitualmente. Zaha fue la primera mujer en conseguir el prestigioso premio Pritzker de Arquitectura y la reina Isabel II la nombró dama comendadora de la orden del Imperio Británico por su aporte a la arquitectura. Zaha Hadid falleció prematuramente a los 65 años, dejando un legado representado en museos, teatros, bibliotecas, edificios, estadios deportivos, estaciones de ferrocarril y puentes. A pesar de vivir una época donde se discriminaban los musulmanes y los hombres ocupaban los espacios de la arquitectura, supo ganarse un lugar muy destacado en el mundo. Fue una gran emprendedora, una arquitecta muy talentosa y defensora de los derechos de la mujer que sigue inspirando con su talento a las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.